Luego de ofrecer la misa dominical, el arzobispo de San Salvador confirmó que Monseñor Jesús Delgado está suspendido de sus funciones religiosas por estar acusado de abusar sexualmente de una menor de edad años atrás. Sin embargo, para sorpresa de muchos, José Luis Escobar Alas informó que han identificado otro caso de abuso sexual cometido por el párroco de una iglesia ubicada al sur del departamento de San Salvador. Se trata del sacerdote Juan Francisco Gálvez, quien hasta el 15 de octubre fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de Rosario en el municipio Rosario de Mora, departamento de San Salvador. Son varias víctimas en ese caso y yo tengo entendido que hoy son mayores de edad. Pese a que el proceso aún no ha finalizado, el jerarca de la iglesia católica, enfáticamente y a título personal, asegura tener un veredicto de los religiosos implicados. Nosotros en nuestro criterio, si quiere saber, los consideramos culpables a los dos. Independientemente, independientemente, culpable a los dos. Independientemente que no se ha terminado el proceso. Por eso los hemos suspendido, de manera absoluta. Luego de esta aclaración, el máximo líder de la iglesia católica se tomó su tiempo para pedir perdón. Me duele profundamente lo que ha pasado. Y les pido perdón a las víctimas de estos casos y a toda la sociedad por esta situación causada, por causa, por esos dos sacerdotes nuestros que ya enfrentan la justicia de la iglesia. En este contexto, el líder religioso no pidió, sino que exigió a la Asamblea Legislativa que suprima la prescripción del delito de abuso sexual en menores. Porque dicha prescripción es perversa, porque favorece la impunidad del criminal y expone a tan grave peligro a nuestros inocentes niños. El crimen de abuso sexual contra un menor no puede prescribir. Gracias. 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 Gracias.